Buenas noches y bienvenidos de regreso al webinar de Cloud Storage y los servicios de bases de datos de Google Cloud Platform. La semana pasada enseñé cómo se utilizaba el servicio de Cloud Datastore, el cual es una base de datos desarrollada por Google. Si se acuerdan, lo último que hicimos fue dejar una aplicación corriendo como la que estoy mostrando en este momento. Era fácil, simplemente es para llevar el contenido de libros, pero lo importante de esta aplicación es que podíamos ver cómo se hacían las operaciones CRUD sobre la base de datos de Google. Hoy lo que vamos a ver es cómo utilizar el servicio de Cloud SQL, el cual es una base de, como dice el servicio de Cloud, digo de SQL, se maneja exactamente igual, tienes tablas, tienes tus modelos, tienes todo como si tuvieras tu SQL montado en un servidor local o en tu misma computadora. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Google lo que te ofrece cuando usas Cloud SQL es que no te ofrece solo una base de datos, sino que te ofrece un clúster con diferentes bases de datos, el cual te asegura que si alguna de las instancias cae, vas a seguir teniendo toda la información al alcance, ya que tienes las demás instancias respondiendo sobre las mismas peticiones. Digo, esto no quiere decir que siempre vas a tener el servicio porque lamentablemente las personas que ya hayan hecho las consultas a la base de datos cuando la instancia en la que estaban cayó, no van a poder recibir respuesta, pero por lo menos nos asegura que el número de clientes a los que les pase esto sea la mínima cantidad posible. Para los que no tienen el documento que les compartí la semana pasada, son dos. Es un PDF que les explica cómo instalar todo el SDK de Google Cloud Platform y un zip donde viene todo el proyecto de lo que hemos estado haciendo, ya con todos los archivos y cómo deben de ser las configuraciones. Ahora, para empezar, lo que tenemos que hacer es crear dentro de nuestra cuenta de Google Cloud Platform, tenemos que crear nuestra instancia de Cloud SQL. Esta instancia yo usualmente utilizo MySQL ya que es la que se ha estado probando y sí sirve porque como se puede ver Postgres apenas está en la versión beta y todavía es algo inestable, lo cual quiere decir que puede que haya momentos en los que el servicio sufra y no podamos acceder a la información como deberíamos. La configuración de MySQL es facilísima. Hay dos tipos de generaciones de Cloud SQL. La segunda generación es sobre MySQL arriba de la versión 7, que ya tiene implementaciones que hacen más eficaces los queries, mientras que el MySQL de primera generación todavía viene así, sobre la 5.7. Entonces, elegimos la de segunda generación. Esto también porque es más fácil probar local las instancias que son de segunda generación que las de primera generación. Nos pide que les demos una idea a la instancia. En este caso, yo le estoy poniendo una. Nos pide que le pongamos un password al root. De hecho, también tienen la opción de que nos lo genere, como pueden ver. Obviamente es mejor que no puedan ver el password. Yo voy a ponerlo así porque necesito copiar ese password. Y luego nos pide la localización de nuestra base de datos. Como ya les expliqué la semana pasada, yo prefiero tener las localizaciones de Estados Unidos. Y casi siempre son mejores las del este porque, según estudios que ha hecho el mismo Google sobre sus propias instancias, son las más estables y las que menos problemas han tenido durante el tiempo que han estado activas. Y aquí sí ya es cuestión de gustos. Yo siempre elijo la C. Es simple tabú. Y también nos permite elegir la versión de la base de datos. El tipo de máquina que vamos a usar. Cuántos CPUs. Cuánta memoria. Si queremos que sea un solid state. Si queremos que sea un hard drive. Cuánto queremos que pese. Esto claramente lo tienen que ir sacando. Depende de la cantidad de información que van a estar guardando y qué tan rápido necesitan que las instancias se monten. Yo por el momento lo voy a dejar con los defaults. También te ayuda a la parte de los backups. Solito hace los backups y los guarda. Esto es muy importante porque implica un costo sobre las aplicaciones que suban. Cada uno de los backups se guarda en un bucket de cloud storage. Y cada bucket de cloud storage cuesta. Entonces es importante que si no, si tienen un presupuesto fijo, no guarden tantos backups, sino que inclusive hasta pueden quitar los backups automáticos y empezarlos a hacer a mano. Google Cloud Platform te permite conectarte a las instancias sin problema. Podemos autorizar ciertas IPs para que puedan entrar a la base de datos sin tener que estar dentro de la cuenta de Google Cloud. Se pueden poner banderas para saber qué está pasando sobre la base de datos, qué hacer en momentos en los que la base de datos tenga algún problema. Puedes también poner, calendarizar los trabajos de mantenimiento que vas a aplicar sobre la base de datos. Entonces, ¿esto qué es? Te da una ventana. Cierto tiempo en el que deja tu base de datos, hace una réplica de esa base de datos a la que le vas a meter todas las actualizaciones. Y en el momento en el que tú termines y le digas que ya, esa copia se vuelve la que está en uso y la que está en uso simplemente se desecha. Le puedes poner labels. Esto nada más es para que puedas encontrar más fácil tu base de datos dentro de la plataforma. Y pues ya. Entonces tenemos un password y tenemos una instancia. Aquí se ve cómo se está inicializando la instancia. En lo que esto pasa, nosotros también para poder conectar una aplicación externa al servicio de Cloud SQL, necesitamos activar el API de SQL. Entonces nos metemos a la consola, nos metemos a la librería de las APIs. Buscamos la de SQL. El API. La autorizamos a que esté en uso. Ahora, las bases de datos todas tienen una IP pública, con la cual si tienes usuario, contraseña y los privilegios necesarios, vas a poderte conectar por medio de la IP. Y también se puede poner que esa IP sea fija. Entonces se fija una IP que va a ser la IP principal del máster del clúster. Y desde esa ya puedes ver todos los datos dentro del clúster. Aquí vemos cómo ya se activó el API. También se tiene que activar el servicio como tal. Que me parece que ya debe estar activo, pero por si las dudas. Ya está activo. Y esperamos un poco más nada más para que la instancia termine de subirse. En lo de mientras, yo les voy a enseñar aquí en el dashboard, que podemos poner que nos diga cómo se está manejando la base de SQL. Y esta base de SQL, lo que hace es que también ejecuta un compute engine, que son máquinas virtuales. Entonces crea el clúster de máquinas virtuales. Cada una tiene su MySQL. Tienen su master, que es a la que nosotros le fijamos la IP. Y desde ahí se comparten los datos. Entonces tenemos el app engine, que es donde va a vivir nuestra aplicación al final. El compute engine, que son las máquinas virtuales. El SQL, que nos va a decir cómo se está comportando, qué tantos selects, qué tantas peticiones se hacen a la base de datos. Y las APIs, que aquí, aunque también es buen parámetro para ver cómo se maneja la base de datos, si nosotros estamos usando muchos servicios, obviamente se va a ver afectado porque es cualquier llamada a las APIs de Google, no solo a las de Cloud de SQL. O Datastore o Mongo. Vamos a ver. Bueno, esto sigue cargando. Vamos a ir avanzando un poco en lo que esto termina de cargar. Si recuerdan, la vez pasada les compartí un archivo. Este archivo era el proyecto. Y dentro del mismo teníamos toda esta estructura de carpetas, en donde tenemos todo lo que es Cloud SQL. Bueno, como les dije al final de la vez pasada, en el archivo de configuración yo ya dejé todo listo para que se puedan conectar desde diferentes maneras. No a fuerza se tienen que conectar desde Datastore, sino que ya tienen toda la configuración para todas. Lo único que tienen que hacer es aquí en Data Backend, cambian a la que ustedes quieran, que en este caso queremos Cloud SQL. El Project ID que se encuentra en nuestro dashboard en la parte de la información. Y ahora, el user de Cloud SQL, que siempre es root. A menos que ustedes ya hayan hecho otra, otro movimiento dentro de la base de datos y hayan creado usuarios con ciertos privilegios y todo. El password de Cloud SQL, nombre de la base de datos, que ahorita les voy a enseñar cómo se crea. Y el connection name. El connection name, básicamente, nos lo da el dashboard de Cloud SQL. Ahorita les enseño el nombre. Ya, ya acabó. Entonces, aquí. Luego, luego dice instance connection name. Dentro de nuestras instancias de Cloud SQL. La copiamos. Regresamos a nuestro código. Y la ponemos. En espacios. Tiene que ser exactamente lo que viene ahí. Y nos falta crear la base de datos. Ahorita les enseño. Aquí está. Entramos a nuestra instancia que ya creamos. Y dentro de ella, aquí en databases, creamos una. Como verán, MySQL desde siempre crea tres esquemas diferentes, que son los de mantenimiento de MySQL. Esto pasa hasta cuando lo instalan local, pero aquí nosotros podemos ver qué es lo que está generando la instancia. Entonces, creamos nuestra base de datos. Le decimos qué tipo de caracteres va a ser. Y podemos decir que puede haber otro tipo de caracteres. Que en este caso, nosotros. En general, las aplicaciones no salen del UTF-8, pero pueden llegar a cambiar. Ya creamos nuestra base de datos. Así de rápida, así de fácil. Y regresamos al código. Ya tenemos nuestro usuario, que es root. Nuestro password, que ya les enseñé cómo generarlo. La base de datos, que ya enseñé cómo crearla. Y el connection string, para conectarse directo a Cloud SQL. Por el momento, yo les voy a enseñar cómo se usa arriba en la plataforma, ya que no tengo instalado MySQL. Pero, les voy a enseñar un truco para que ustedes puedan conectarse desde el local, directamente a la base de datos que está en Cloud SQL. Lo recomendable es que se tengan por lo menos dos instancias. La que se le llama staging, que es la que podemos probar nuevas cosas. La que básicamente es la dummy. Y la de producción, que es la que nadie debe de tocar ni por error. En staging, son el tipo de bases de datos desde las que tú te puedes conectar desde tu computadora local. Entonces, copio todo esto que es de LiveSQL. SQL Alchemy es un manejador de MySQL para Python. Muy bonito, muy fácil de usar, se los recomiendo. Y hacemos esto. Ya tenemos configurado todo lo que necesitamos para conectarnos a Cloud SQL. Acuérdense que toda aplicación de Flask funciona con un archivo main, el cual se encarga nada más de la conexión a Flask. Tiene este archivo de configuración, el que se encarga de hacer todo el set de variables globales, o lo que vayamos a necesitar. Algún otro servicio, las llaves de maps, lo que sea. Tenemos nuestro init, que es el que crea la aplicación como tal de Flask. A la cual le pasamos la configuración que le dimos, el nombre de la aplicación. Si estamos en modo de debug, el testing. Si tenemos alguna configuración que nosotros hayamos hecho extra. Los contextos para saber los modelos y cómo se están actualizando en el momento. Tenemos un blueprint. Este blueprint lo que tiene es toda la lógica de cómo se hacen las operaciones CRUD. Las rutas, por lo menos las dos principales, que es la de home, el index. Y la de los errores, el handle de errores. Una función que es getModel, que depende de lo que tú estés usando. Si es Cloud SQL, si es Datastore, si es Mongo. Vas a ver qué elegir para poder conectarse apropiadamente. Depende de nuestra configuración que hayamos hecho dentro del archivo de configuración. En el archivo de CRUD tenemos la ruta principal. Lo único que hace es regresar un select all de toda la tabla en la que estamos trabajando. Tenemos la ruta por ID, que te regresa solo uno de los records de la base de datos. Add, que simplemente es para poder agregar un nuevo libro. El edit, que es un put, que nada más es para actualizar. Y el delete, que depende del ID y la función que nosotros mandamos. Y el modelo de Cloud SQL. Como les digo, estamos usando algo que se llama SQL Alchemy. Es súper fácil de usar, es súper fácil de configurar. De hecho, aquí le estoy diciendo que me haga un track de todas las modificaciones que se hagan dentro de la base de datos. Entonces, cuando nosotros mandemos alguna operación CRUD, inicializamos la base de datos. Y lo único que tengo que hacer es una clase, que es nuestro esquema del libro, que tiene su ID, que tiene el título, que tiene el autor, todas las columnas que va a tener nuestra tabla. Le dices qué tipo de dato es, si es primary key, cuántos caracteres va a aceptar, si tiene un rango, puedes meter inclusive expresiones regulares para validar los datos que estás metiendo y que no se vayan strings malignos como se llegan a conocer. Luego, la operación de list, que es un selector. Lo único que haces es, de mi esquema, lanzo un query, regrésame los ordenados con cierto límite, y si se pasa de ese límite, créame un cursor para que la siguiente petición vaya desde ese cursor hacia la siguiente. Luego, el que regresa solo un record, que es por ID, igual, un query, regrésame el que tiene tal ID. Como ya sabemos, en SQL el ID es único, no puede repetirse, no puede compartirse. Por eso es que es tan fácil recuperar por ID. Para crear, lo único que haces es, creas de la clase de tu esquema, le mandas los datos que estás recibiendo. En este caso se los mando así, porque son datos que estamos recibiendo desde un form en el template. Entonces, lo que le estoy diciendo es, los datos que apuntan al template en Jinja. Y lo único que haces es un add, un commit. El commit lo que haces es como en GitHub, haces el add, se agregan todos los archivos a un paquetito, el commit lo pone en lista y el push lo mete en la base de datos. El update se maneja exactamente igual. Y el delete, lo único que le tienes que decir es, mandar el atributo del filter by, para que nada más te regrese un ID, porque en dado caso de que eso no se lo mandes, lo que le estarías diciendo es, delete all from y ninguna tabla. Entonces, te elimina toda la base de datos. Y en caso de que no haya base de datos, te la crea. Esto solo sirve en local, eso es importante. Google Cloud Platform no te deja crear por línea de comandos, a menos que tengas las credenciales correctas para poderlo hacer. Tenemos nuestros templates. Ya les había dicho, es el lenguaje de templating, se llama Jinja. De hecho es Jinja 2, que es de Flask. Y también es muy fácil de utilizar, además de que te da la opción de que puedes hacer iteraciones sobre arreglos. O sea, tú puedes mandarle cualquier tipo de dato y si es apropiado para Jinja, te va a dejar iterar sobre ellos y presentar la información conforme más nos convenga. Ahora, para poderlo correr local, es más complicado, pero tampoco es muy complicado. De hecho, les voy a compartir este link en donde ya les explican cómo puedes conectarte desde tu propia computadora al servicio de Cloud SQL sin necesidad de tener que estar subiendo y probando y subiendo y probando porque el App Engine tarda demasiado en actualizarse. Entonces, es fácil, habilitas el API, descargas un proxy, determinas cómo vas a autenticar el proxy. Esto es con un comando, ahorita se los enseño. Esta parte casi nunca la van a utilizar, es solamente para crear la cuenta de servicios, que también les voy a enseñar cómo hacerlo. También tienes que decirle cómo vas a especificar qué instancia es a la que te quieres conectar. Y lo único que tienes que hacer es correr el proxy y correr la aplicación y con eso ya estás del otro lado. Por ejemplo, ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? Aquí en mi terminal, si es que la encuentro. ¿Dónde está la terminal? Ah, ahí está la terminal. Tenía la aplicación corriendo para que vieran que todavía seguía siguiendo. Lo único, si ven, yo ya tengo el cloud de SQL Proxy y el comando que se corre es este. El nombre de la instancia, que ya les dije de dónde se puede sacar. No es nada difícil. Aquí está. Ahí está. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Que con un proxy quieres conectarte a la instancia que tiene este connection string en el puerto de TCP, en el 3306, que es el default de MySQL. Y le das un path hacia las credenciales que ya creaste. Entonces, ahorita tengo este. Aquí está. Lo corres y lo que te dice es, ya estoy listo para tener conexiones. Con esto, nosotros ya nos pudimos conectar a cloud de SQL sin problema alguno. Como les dije, fácil, sigue corriendo. Este. Ahora. Ya que sabemos todo esto y que vemos que sigue funcionando la aplicación y que todo está corriendo como queremos. Lo siguiente es subir la aplicación a cloud de SQL. Digo, a Appengue. Entonces, regresamos a nuestro editor. A ver, déjame ver dónde está el editor. Y en el app.yaml. Este. Lo tenemos que configurar una variable de ambiente. que es básicamente el connection string de cloud de SQL. No es tan difícil. Simplemente actualizamos dos archivos y la aplicación sigue funcionando como debería de funcionar. Creo que seguimos en línea. Sí, sigo compartiendo la pantalla. Aquí está. Este. Bueno, voy a regresar esta configuración como estaba. Esto es para conectarse solo al local. Y lo que iba a hacer es copiar el connection string. Correcto, correcto, correcto. Listo. Con esto, ya podemos hacer el deploy de nuestra aplicación. Tal cual como lo hicimos la vez pasada. Y cloud. App. Deploy. Pero antes. Tenemos que ver que estemos. En. El ambiente correcto. Con la cuenta correcta. Y. El proyecto correcto. En este caso. Yo no estoy en el ambiente correcto. Ni con la cuenta correcta. Entonces. Voy a cambiar. Aquí. Quiero. 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 Ahí está, quiero conectar con mi cuenta, quiero entrar a la de Cloud Database Storage, y listo. Es importante que se haga siempre esa revisión para que no suban algo a un proyecto que no quieran subirlo. Por el momento ya tengo mi proyecto, con mi cuenta, y ya estamos listos para hacer el deploy. En lo que se hace este deploy, yo les voy a enseñar un archivo que ya tengo hecho de un Dockerfile, que es para que ustedes puedan subir la aplicación sin tener que usar los predeterminados de Google. Es muy fácil, lo único que tienen que, si conocen Docker, solo tienen que crear el Dockerfile, ver que ese Dockerfile se pueda buildear en su computadora. Y una vez que lo prueben y que corra bien dentro de su computadora, lo único que se hace es subirlo, y funciona exactamente igual que como funcionaría en Google Cloud Platform. Por ejemplo, en este caso, yo estoy pidiendo que se haga la imagen desde una imagen de Python 3.6, un directorio que se llame app, agrego todo lo que está en mi directorio a ese directorio que es app, e instalo los requerimientos. Y en el caso del archivo de configuración, lo único que hago es decirle, lo vas a correr con Unicorn en tal puerto, y el folder se llama app. Y la aplicación se llama main. Esos valores no son tan importantes, porque al final de cuentas App Engine solo te deja correr un App Engine al mismo tiempo. Bueno, está la parte, se podría decir aburrida, que es en lo que se sube la aplicación. Aquí vemos cómo está corriendo y está subiendo la aplicación. Mientras que yo aquí. Vamos a esperar un poco. Bueno, ya está actualizando el servicio. Como ya sabíamos, es tardado. Y al final de cuentas, lo único que vamos a ver es qué sirve dentro de la novia. Pero hay que darle su tiempo para que termine de subir. Todos los que tengan la cuenta de Google Cloud con los 300 dólares gratis, es muy importante que los aprovechen. Porque hay muchas cosas muy interesantes que se pueden utilizar dentro de Google Cloud Platform. Si les gusta lo que es Deep Learning, si les gusta el análisis de datos y todo esto, es muy recomendable que empiecen a investigar sobre el servicio de BigTable, que es una base de datos que guarda millones y millones de datos en tiempos récord. Y BigQuery, que va de la mano con BigTable, que lo que hace es analizar cantidades inmensas de información en pocos segundos. También, si les gusta el Machine Learning, explorar la herramienta de TensorFlow de Google es bastante interesante, ya que con eso y todas las herramientas que te provee Google Cloud Platform, se pueden hacer aplicaciones interesantes. Y bueno. Vamos a ver si ya está lista. Me parece que todavía no. Ahí está. Y correcto. Ya está lista. Ya podemos ver exactamente lo mismo que habíamos visto la vez pasada. Se pueden acceder a los libros, se pueden editar, se pueden eliminar. Cuando tengamos muchísimos libros, ustedes pueden elegir el límite que quieren. Se van a empezar a crear estos botones, que es de más. Y es donde van a empezar a usar los cursores. Y bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, creo que es todo por hoy. Y les recomiendo muchísimo estar la próxima semana. La clase va a ser igual en la noche, 10 a 11. Y esta va a estar interesante porque les voy a enseñar cómo usar Cloud Storage, los buckets de Cloud Storage para guardar aplicaciones finales y que se actualicen en tiempo real sobre App Engine o sobre un Compute Engine. Muchas gracias por venir. Y es todo.